Amigos un gusto saludarles el nuevo movimiento viral de las redes sociales es el movimiento naranja protagonizado por un pequeñín desde el 11 de diciembre ha estado sonando la canción que lanzó el partido político movimiento ciudadano llamada movimiento naranja interpretada por yohui lópez niño de 9 años de origen huichol el niño forma parte de la banda de rock huichol venado azul originarios del pueblo nueva colonia mezquití en la sierra alta de jalisco en la frontera con zacatecas yohui lópez es conocido en la agrupación como venadito el primer gran éxito nacional e internacional de venado azul y de yohui vino con el documental de 2012 hecho en méxico producido por televisa también participó en la edición 2014 de la academia kids organizada por tv azteca donde interpretó la diferencia tema del maestro juan gabriel no es la primera vez que yohui tiene contacto con la política en mayo de 2017 amenizó un concierto en favor del ex candidato a gobernador de nayarit raúl mejía de movimiento ciudadano apenas el 15 de noviembre pasado el niño huichol formó parte también de la show de la toma de protesta del senador del pri ismael hernández como dirigente de la confederación nacional campesina y mientras yo se convierte en celebridad una vez más nosotros nos quedamos con los mejores memes de este pequeñín y su movimiento naranja y y y ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!